Dios me ha dado la muerte Jesús Cristo Tú siempre, siempre, siempre Aunque te costó la muerte Tú siempre, siempre Te has salido a la tuya Siempre Siempre y fueron testigos las mujeres y los discípulos y somos testigos nosotros en este pueblo Jesús Cristo la grandeza de hoy para nosotros es que tú resucitaste pero la alegría sin par tuya es que nosotros en realidad hayamos resucitado y nos le decimos por ti el Señor, el pueblo el primer resucitado con una buena relación a quien ahora le damos el honor y el pinto de la gloria VINTO aparte del Señor Número hasta el Norte de la Iglesia y que quiten las ganas y aplausos y líderes a Jesucristo, quiten Dios Jesús. Gracias por ver el video. Porque esta palabra es para ti y para mí. Vamos corriendo a dar el anuncio tal cual es la narrativa de Mateo 28, Juan 10. Pasado el sábado a desmontar el río del primer día de la semana, fue María Magdalena con otra María a ver el semulcro. Sobrevino un gran movimiento sísmico, pues un ángel del Señor bajó del cielo, hizo flor de la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su indumentaria blanca como la nieve. Aterrorizados ante él, los uruguayas se echaron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan temor alguno, sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo había anunciado. Acérquense a ver el lugar donde yacían y ahora vayan corriendo a anunciar a los discípulos que han resucitado entre los muertos y que irá por delante a Galilea. Allí no verán, este es el anuncio que les doy. Se alejaron deprisa del sepulcro y con miedo a la vez que repeta ese gozo, corrieron a darles la noticia a los discípulos. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, estén felices. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no teman, vayan, anuncien a los míos que vayan a Galilea, allí me verán gloria y vito de San Señor. Siéntanse, hijos, queridos. Les voy a dar unos segundos para que todo ustedes y todo en ustedes se preste a escuchar, a escuchar, a escuchar el anuncio. Jesús Cristo, la Palabra. Hijo, hija de estas Pascuas de Resurrección, Después del día sábado, Después del día sábado, día de descanso. Después del día sábado, al rayar el alba, del nuevo día de una nueva creación, nos narra el hebrogenista Mateo, que María Magdalena, también María, posiblemente la esposa de Cleofás y madre de Santiago el Menor y madre de José. Después del día de descanso. Después del día de descanso, el sábado, al rayar el alba del nuevo día de una nueva creación, María Magdalena, también María, la otra María, posiblemente la esposa de Cleofás como te decía, y madre de Santiago el Menor y de José, al igual que Salomé, entre otras, se allegan para ver, se allegan para ver la tumba, se allegan para ver la tumba, para ver la tumba, para ver la sepultura, el sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús y posiblemente para ungirlo. Llegan al sepulcro y de subito se esterece el suelo debajo de sus pies cuando un heraldo del Señor, cuando un heraldo del Señor venido de las mismas alturas se coloca frente a ellas. El heraldo del Señor hace rodar la piedra del sepulcro y se sienta encima de ella de la piedra y de su cuerpo del cuerpo de quien? del heraldo del heraldo no del heraldo del cuerpo del heraldo del Señor el heraldo del Señor te anunciaba hace rodar la piedra del sepulcro y se sienta encima de ella las mujeres se llegaron para ver la tumba para ver el sepulcro para ver la sepultura donde estaba colocando el cuerpo de Jesús entonces el heraldo del Señor hace rodar la piedra se siente encima de ella y de su cuerpo resplandeciente del cuerpo resplandeciente del heraldo del Señor de su cuerpo resplandeciente lloviznaban astillas de gamas porque su aspecto dice la palabra era de relámpago y su vestido lucía blanco como la nieve hijo hija de la pascua los que los que por orden del sanedrín los que por orden del gran consejo habían estado fuera de la tumba montando la guardia frente al sepulcro se morían de miedo ante la ocusta presencia del heraldo del Señor tanto así que quedaban inmóviles escucha bien su miedo entre estos guardias su miedo era el miedo a lo divino a lo divino su miedo era el miedo a lo divino de quienes se saben cómplices en un crimen las mujeres también quedan despavoridas pero su miedo su temor divino es el temor aleluya de quienes buscan el cuerpo aleluya del amado que no lo encuentran hijo hija de las pascuas floridas de resurrección seguidamente el heraldo del Señor el heraldo del Señor comienza a hablar y a dar su anuncio el heraldo del Señor comienza a dar su anuncio a las mujeres desclarezco lo que en otros momentos el Señor limite ha anunciado desclarezco hijo hija de la pascua que las mujeres no aquellas nada más las mujeres en Mateo y en el Nuevo Testamento son un tipo un modelo ideal un prototipo de la Iglesia no olvides eso en Mateo y en Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento las mujeres son un tipo un prototipo un modelo ideal de la Iglesia del cuerpo del Señor que anunciaba hijo y hija queridos que cuando el heraldo del Señor se coloca frente a las mujeres frente a quien que son un prototipo un modelo ideal de que en la Iglesia cuando el heraldo del Señor se coloca frente a las mujeres que son un modelo ideal un tipo un prototipo de la Iglesia el heraldo del Señor se coloca frente a las mujeres y seguidamente comienza a darles el anuncio a las mujeres que es lo mismo que darles el anuncio a quien a la Iglesia seguidamente te anunciaba el heraldo del Señor comienza su anuncio su anuncio su anuncio que ha de ser siempre el anuncio de cualquiera que en verdad sea el alto del Señor del Señor